¡Suscríbete al canal! 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 como una trampa para intentar simular la entrada a la cámara de cristal la próxima temporada y dice que se llama por cierto la temporada del tiempo importante tener eso en cuenta dice que habrá un evento en vivo que desbloqueará la incursión de cámara de cristal para todos permitiendo que el guardián como los guardianes nos infiltremos y nos enfrentemos a vex infundidos con estasis si eso punto importante dice una de las recompensas de la incursión con el regreso de armas y armaduras originales que ya han quedado confirmadas es la mitoclasta vex modificada con estasis y guau o sea estaría demasiado genial porque os recuerdo que ese arma es principal vale y sería pues el primer arma principal con elemento en destino si no me equivoco y contaría con el elemento de estasis en particular como os dije bungee confirmó armas con estasis para temporada 15 y dice que la incursión también incluirá el regreso de dificultades difíciles heroicas vale el de las incursiones y lo menciona en plural por cierto así que además de ese punto de que habrán armas estasis y menciona metoclasta estasis también está esa clavada vale de las dificultades difíciles en plural vale porque bungee ha confirmado no sólo que habrá una dificultad maestra para cámara de cristal sino que será el regreso de estas dificultades tal y como lo dijo en el post vale porque las próximas incursiones y mazmorras también habrán esas dificultades así que me parece un punto muy importante tener en cuenta luego pasando a los oráculos no hemos terminado todavía vale los oráculos como os digo ya han comenzado a aparecer en la incursión último deseo y seguro que muchos de vosotros los habéis estado escuchando o sea ser muchos que me lo habéis compartido aunque aún no los hemos visto el caso es que dice que el puzzle no va a poder completarse hasta una próxima temporada o sea que podría ser ahora en temporada de los elegidos y al final de ésta o ya para la próxima temporada y nos pidió por favor que lo tuviéramos en cuenta para evitar frustrarnos al ver que el puzzle parece que no tiene solución actualmente y bueno esto ya es parte mía pero tener en cuenta que se llevan escuchando esos oráculos en la incursión desde temporada de la caza o sea antes de principios de año y aún no hemos podido hacer nada así que eso también encaja más allá de eso dice que el infame deseo número 15 del que yo mismo os he hecho varios vídeos que podéis ver en el canal y resumiendo el punto más importante este es un triunfo dentro de la base de datos que aún no hemos conseguido vale pero que existe desde que lanzaron los renegados entonces este deseo número 15 por fin tomará un rol en una futura temporada como el método para obtener o mejorar el artefacto de temporada las implicaciones de lore impactarán directamente la historia de la temporada que continúa así como la reina bruja en plan guau sabes no sé qué ocurrirá pero guau dice que actualmente no está disponible en el juego aunque bueno un recuerdo que ese post es de hace cinco meses vale y también dice que no será un secreto a descubrir así que supongo que nos guiarán de algún modo siendo pues eso para desbloquear o mejorar el artefacto así que no me extrañaría que no tenga mucho misterio aunque sí las implicaciones del lore que menciona en plan por fin deseo número 15 y bueno ahí termina el post luego añade un resumen de todo lo que hemos hablado pero bueno creo que ya os habéis quedado con con ello no entonces uno de los de los comentarios a este post linkea y menciona un clip a los oráculos que se han estado escuchando en último deseo y bueno a estas alturas seguro que muchos los habréis escuchado pero vamos a pasar rápidamente el clip para aquellos que aún no lo han hecho de nuevo es una filtración así que tomaos la como lo que es pero guau después de cinco meses no ha fallado en nada ha acertado en bastantes cosas muy importantes que nadie se esperaba como la dificultad y hace que la información sea muy interesante en fin decirme qué os parece abajo en los comentarios pero por ahora hemos terminado como no os continuará informando en cuanto haya más que decir sobre esto o sobre destino en general fin guardianes espero que os haya gustado el vídeo bendiciones espero que tengáis un muy buen día espero que le digáis a vuestra madre que la queréis espero que os suscribáis y activéis las notificaciones al cien por cien porque como os digo youtube está teniendo problemas y agradecería un montón que estéis bien notificados vale activad la campanita para el cien por cien no sólo personalizada sino cien por cien vale compartirlo con amigos si os gustan mis vídeos y pues eso os lo agradezco un montón sobre todo ahora mismo que no sé qué ocurre con youtube así que gracias bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós